Con la convergencia digital, los periódicos dejaron de competir con los periódicos y la televisión con la televisión. Ahora los relatos de todos los medios compiten entre sí. Lo importante es el relato, ser televisión, en radio, en un celular, lo único que predomina en esta era de convergencia y caos son las buenas historias. Por eso las pantallas se deben expandir. Es la posibilidad de alargar la televisión y trasladarla a web y de ofrecer un producto de alta calidad que la gente pueda ver en televisión. Es decir, la famosa circularidad.